Mi nombre es Michelle Padilla, llevo 12 años trabajando en el Centro Médico de Adaptógeno. Para mí la experiencia ha sido muy maravillosa. Aquí trabajamos todo tipo de condiciones, desde pacientes de cáncer, problemas circulatorios, diabetes, hipertensión y veo día a día cómo viene, llega el paciente aquí al Centro Médico de Adaptógeno, pacientes que los tienen ya para amputación, que gracias a Dios no han tenido que amputarles piernas, pacientes diabéticos inyectándose insulina, que ya hoy en día no se están inyectando insulina. Aquí también nos visitan pacientes con problemas de psoriasis, pacientes con problemas renales. Así que les invito a todos a pasar por el Centro Médico de Adaptógeno para que reciban el mejor tratamiento para su salud.